¿Qué dije? Ahí no me acuerdo. Bien. Ahí estamos grabando de vuelta. Bueno, ¿qué más? Yo, profe, te quería preguntar. Sí. Del ligamento suspensorio, viste que vos habías hablado del falso y del verdadero, del pene y del prepusio. Sí. Pero no entiendo, o sea, que hay que saber solamente lo que dijiste. Sí, nada más. No profundices más. El ligamento suspensorio del pene, es la inserción sobre la cinchondrosis pelviana de la lámina de tejido elástico que da origen al darto, se inserta en la albujiña peñana y finalmente en la cinchondrosis pelviana. Todo eso es el ligamento suspensorio del pene que se continúa con el dartos en el macho. ¿De acuerdo? Y que la hembra va a dar el ligamento suspensorio de la glándula mamaria. Ah, todavía no vi el power. Claro, en la hembra, la misma estructura da origen al ligamento suspensorio de la glándula mamaria. Ese es el único ligamento suspensorio del pene bien que tenés que dominar. Listo. Ya con eso es perfecto. Y saber el falso que no es un ligamento porque se une al... que se va a establecer una unión con ese y el... Pero bueno, pero nada más. Ok. O sea, no hay que saber dónde estaban y... No, 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 no. No. Gracias. Ese sí, ojo, el que yo te describí, sí, eh. Sí, ese sí. El falso es el que no. El falso no. Ok. Genial. Bien. ¿Qué más? Profe, ¿de dónde se puede leer lo de los senos? Porque ayer lo estábamos viendo y en el DAIS nombra a algunos y bueno, si eso no habla. ¿Vos me decís seno y yo me quedo pensando en el seno de qué? No, la seno de la madre. ¿Cenos venoso o la dura madre? Sí. ¿Cenos venoso o la dura madre? Del CISO no lo vas a poder leer porque no creo que esté. Con lo que dice el DAIS está perfecto y para saber los nombres con el dibujito que les mandé ayer está perfecto. Si quieren, les emprolijo ese dibujito y se los mando. Listo. Porque usted dijo ayer que el petrozo era importante y el petrozo no lo nombra el DAIS. Claro, pero el petrozo sí te lo va a nombrar cuando te menciona la arteria carótida interna y te cuente cómo la arteria carótida interna cuando entra al cráneo lo hace atravesando el seno petrozo-ventral. Ah, listo. Y estamos todos muertos. Vamos a dormir. Yo no tengo problema. Todavía me queda un poquito... No, mentira. Pero me parece que lo más lógico es ir ahora a descansar tranquilos. Hoy tuvieron química, un montón de cosas. Yo mañana tengo dos clases de anato porque mañana son las dos clases de AVE. Una a las 10 de la mañana y la otra a las 6. Así que que las va a dar el doctor Galota pero después de la clase de AVE nos juntamos si quieren con los de anatomía 1 para hacer un flash console con las dudas. ¿Está? ¿De acuerdo? Los de anatomía 2 no van a querer porque los de anatomía 2 van a venir los de anatomía 2 tienen que asistir a las dos clases de AVE. Van a estar odiando y el viernes también nos juntamos. ¿Sí? Lo que podemos hacer de ahora hasta el parcial si les parece bien a este somos 62 es un número tenemos quorum como para decidir armar flash console separados para anato 1 y anato 2 así no pierden el tiempo los de la 1 escuchando lo de la 2 y lo de las 2 lo de la 1. ¿Está? Con anato 2 habíamos os dicho que te íbamos a decir si unos días antes del parcial dejarlos a ellos que tengan su flash. Claro. También pensando en eso calculen que los de la 2 tienen un poquito más de tiempo entonces de acá hasta que rindan podemos ir haciendo uno de la 1 y uno de la 2 el mismo día yo no tengo drama hacer un rato 1 y un rato 2 dándole un poco hasta el parcial un poco más de bola de los de la 1. ¿Está? Y después Lautaro ya no te venís a casa directamente el fin de semana ya que más horario no podemos agararte un bolso ¿Eh? Me cogieron ¿Qué? Me hubieras dicho antes ahora estamos muy cerca del parcial en el segundo batrimestre hoy para Nato 2 Dale, dale te espero entonces te venís te mudás acá y listo ¿Eh? Y hacemos los flash consul en la misma compu ¿Está? Hoy me fui a Villa del Parque nadie me fue a buscar la plaza son una manga de amargado los que viven en Villa del Parque Ah, bueno a mí me queda bastante lejos No, por si no te vas a ir de Luján hasta Villa del Parque Yo te mirá mirá no no los voy a programar bueno, listo gente entonces vamos a hacer así vayas a dormir yo mañana a las 10 Sí, dale Dale músculo del ojo recto dorsal lo que habíamos hecho en el flash tengo una duda de inervación de ese músculo porque en el flash dijimos una cosa que coincide con algo que encontré en YouTube pero no coincide con lo que dice el DICE el DICE dice que es el nervio óculo motor y en YouTube y en la clase habíamos dicho que era el troclear No los rectos el recto dorsal Sí o el oblicuo El recto dorsal No, el recto dorsal es oculomotor seguro Me parece que en el dibujito teníamos otra cosa A ver pero ya te digo Si lo puse así en el dibujito me equivoqué en el dibujito es grave el error Profe mientras vos leas una pregunta Sí ¿Las bases de aves son como correlativas o con COVID una es la suficiente? No, no son distintas Ah, son distintas Se van a grabar igual si quieren ver si no pueden ver las dos no importa Ah, bueno listo, listo Gracias Fiona dice que está oculomotor que está bien Espera Espera Yo siempre estoy bien pero quiero demostrarle a Matías que estoy bien ¿Me entendés? No sé si entendés que es una cuestión personal de orgullo Ok, ok ¿Entendés? Es decirle ¿Ves que a pesar de la edad todavía me funciona? Es decir No, profe una rap la tiene cualquiera Los dioses raramente Pero tengo el 15 de ese 4 delante de mis ojos ¿Ves? 3 3 Te confundiste los números El 4 está acá ¿Pero no es un 4 ese que está arriba? No, es un 3 3 3 ¿No es una B corta? No, no, no 3 Está mal dibujado pero es un 3 Ah, bueno Este es el 6 Esto es 6 ¿Sabés por qué? Porque ¿Ves que esto pasa por una troclea? Sí ¿Sí? Para dar la vuelta Por eso el nervio que lo inerva se llama troclear Sí, a mí me pareció razonable que si estaba tan cerquita también lo podía inervar No, no, no no, no Y ves que el el motor ocular externo el abducens abduce el ojo ¿Se acuerdan que abducir es de ir hacia afuera? Sí ¿Se acuerdan del movimiento de la abducción? Entonces por eso va al recto lateral porque abduce el ojo lo lleva hacia afuera ¿Está? De ahí viene el nombre del nervio abducente o nervio abducens porque produce la abducción del ojo ¿Está? Ok, buenísimo Gracias Y después te queda el motor ocular común para todo el resto Sí porque van todos al 3 ¿Sí? Sí Muy bien Lautaro ¿Qué estás pabeando? A ver Bueno, listo Nada más Entonces Profe, no se olvide de subir Periné cuando pueda Sí Si lo termino hoy Hoy no Me voy a dormir Mañana termino Periné y subo Periné ¿Sí? Gracias, Profe Siempre Buenas Buenas Buenas